¡Hey que pasa Smashers! Bienvenidos a un nuevo video, y en esta ocasión volveremos a hablar de personas con características únicas y que los hacen muy especiales. Así es, ya que en este enorme y ancho mundo podemos encontrar de todo, desde gemelos perdidos hasta personas con corporalidades únicas y extravagantes, hoy me decidí por buscar cuáles son las peculiaridades genéticas menos comunes alrededor del planeta. Así que traigan un espejo y alisten una lupa, porque hoy, en Ragsmasher, 7 características únicas del cuerpo que solo tienen una en un millón de personas. Seno preauricular. Quizá este nombre le suene rarísimo, y se estén preguntando de qué clase de gen extraterrestre estoy hablando. Pero es un huequito pequeñito y casi invisible que algunas personas tienen en la parte superior de la oreja. Puede que lo hayan visto, y no le hayan prestado atención pensando que es otra de las perforaciones fallidas de sus amigos. Pero en realidad se trata de una malformación genética que solo tiene el 10% de la población de todo el mundo. Estos raros huequitos aparecen por una fusión incompleta de los arcos branquiales durante el desarrollo del feto. ¿Escucharon bien? Las fositas podrían ser restos de las branquias de los peces que quedaron en nuestro cuerpo desde hace miles de años. Y no, no hay necesidad de que estén corriendo al espejo a buscar en sus orejas, o que empiecen a revisar de reojo a las personas que tienen cerca. Porque las personas con seno preauricular no tienen ningún síntoma adicional, solo son una marca de nuestro pasado ancestral. Corazón a la derecha. También conocido como dextrocardia, es una anomalía congénita en la cual el corazón está apuntando hacia el lado derecho del tórax. Y que, aunque es muy extraña, no suele tener consecuencias negativas. Si casi se les están saliendo los ojos de la impresión de pensar en tener todos sus órganos internos al revés, no puedo juzgarlos. Porque la verdad puede pasar. Aunque ocurre solo en uno de cada 12.019 personas, en el tipo más simple de la dextrocardia, el corazón es una imagen especular del corazón normal. Y los órganos del abdomen y los pulmones a menudo también están dispuestos como si estuvieras viéndolos en un espejo. Los que tienen esta condición en su forma simple no tienen de qué preocuparse, pero sí una historia que impresionará a todos en las reuniones. Sin embargo, lo triste es que aquellos que sufren de formas complejas de la anomalía suelen tener graves problemas cardíacos, pulmonares e intestinales. Ombligo invertido. Aparentemente existen muchas personas locas y con pensamientos muy extraños, que creen que hay unos ombligos más estéticos que otros, cuando lo único que se deberían fijar es en que con quienes viven lo tengan, para asegurarse de que no son ningún tipo de clon malvado o un impostor alienígena. Pero en fin, los mismos que se fijan en la forma de los ombligos seguramente notaron lo que para mí fue todo un descubrimiento. Solo el 10% de los adultos tienen el ombligo invertido. Así es, lo más común es que cuando sana la rotura de nuestro cordón umbilical lo haga hacia adentro. Sin embargo, depende de cómo se cura la cicatriz. Entonces, pueden ser pequeños, grandes, hacia adentro o hacia afuera. Y el último es el más raro. Lo que sí es común es que a casi todas las mujeres se les invierta el ombligo durante el embarazo, puesto que la presión del bebé lo empuja hacia afuera. Y a veces, después del parto, se queda así. Pliegue palmar único Casi todos hemos dejado que algún conocido revise las líneas de nuestras manos, con la intención de escuchar lo que nos depara el futuro. E incluso a veces nos rompemos la cabeza intentando descubrir si nuestras líneas tienen forma de M o X, y pedimos tener suerte. Sin embargo, lamento decepcionarlos y decirles que estos acercamientos esotéricos no funcionan. Porque no se trata más que de pliegues en la piel que sirven para que podamos cerrar la mano y agarrar objetos. Lo que sí es cierto es que los hay en diferentes formas. Y mientras la mayoría tiene tres pliegues, existen personas que solo tienen un pliegue. Así es. A esta condición que aparece en una de cada 30 personas se le llama pliegue palmar único. Y los hombres tienen el doble de probabilidades de tenerlo. Lo curioso es que aunque es completamente normal en términos de funcionalidad, y en la mayoría de los casos no está relacionado con ninguna enfermedad, sí es una condición que pocos han visto. Remolinos de cabello Yo creía que todo el planeta como yo tenía un cabello rebelde y difícil de domar que me complicaba la vida cada mañana. Pero solo el 8,4% de las personas tiene espirales de pelo que crecen en una dirección opuesta a la del resto. Aquellos que se identifican conmigo sabrán que los remolinos pueden llegar a ser muy molestos a la hora de elegir un corte de cabello, y suelen ser generalmente más visibles en el cabello liso y seco. Lo triste es que no hay forma de eliminarlos, porque por lo general son un regalo que viene directamente de los genes de nuestros padres. Pero la forma más sencilla de lidiar con los remolinos es dejar crecer tu cabello todo lo que quieras, para permitir que la fuerza de la gravedad haga su trabajo, enviando los mechones rebeldes hacia abajo. O simplemente aceptar los misterios de la naturaleza, y hacerte un corte asimétrico, que no necesite del peinado para dejar tu melena despeinada libre, empoderada y salvaje salir al mundo. Dedo del pie de Morton Yo no entiendo por qué la gente se fija en cosas tan extrañas. No sé si soy muy distraído, pero aparentemente, al igual que con los ombligos, los pies tienen diferentes formas. Y el dedo del pie de Morton es una forma del pie que se caracteriza por tener el segundo dedo del pie más largo que el pulgar. También se refiere a veces a él como el pie griego. Esta condición es rara por dos razones. Primero porque el 69% de la población posee el pie egipcio, que es el que tiene el dedo gordo más largo. Y porque la forma del pie cambia la distribución de la presión del peso corporal. Entonces la gente con el pie de Morton es la que más sufre de dolores en los pies. De todas maneras, si posees este tipo de extremidad, no tienes de qué preocuparte. Porque simplemente es una variación de forma. Y haces parte no solo del especial 10% de las personas que tiene el dedo Morton, sino que puedes presumirles a tus amigos que tienes el mismo tipo de pies de la estatua de la libertad. Sin muelas del juicio Ahora resulta que soy un ser poco evolucionado y primitivo al que le tuvieron que hacer la dolorosa cirugía de extracción de cordales. Sí, por si no lo sabían, un reciente artículo de Journal of Anatomy señala que cada vez más bebés nacen sin estos dientes como resultado del proceso evolutivo de nuestra especie. En específico, el 20% de las personas alrededor del mundo no tienen muelas del juicio. Entre ellos, casi el 100% de los indígenas mexicanos no tienen muelas del juicio. Mientras que prácticamente todos los aborígenes de Tasmania sí las tienen. Según los investigadores, las caras de los seres humanos son cada vez más pequeñas. Por lo tanto, su boca también. Y tienen menos espacio para los dientes. Esa es exactamente la razón para que extraigan las cordales cuando crecen de forma descontrolada. El cambio de los rostros se debe a que ya no necesitamos masticar comida cruda o dura. Así que requerimos de menos dientes para masticar. De todas maneras, no se emocionen. Es mejor si de vez en cuando cuidan y conservan los que tienen. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo sorprendido por las rarezas del cuerpo humano. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. Gracias por ver el video.